Hola, ¿cómo están? Yo soy Pris. El día de hoy les traigo un video de este centro de mesa para una fiesta de Peppa Pig. Y bueno, aquí te voy a dar algunas ideas, así es que vamos a empezar. Y bueno, vamos a necesitar estos platos de Peppa Pig que compré en la tienda de Party City. En este paquete vienen 8 platos. También estos corazones que puedes encontrar en la tienda de Dollar Tree, yo los compré durante la temporada de San Valentín. También este listón que trae brillitos amarillos que le va a dar un toque muy lindo al centro de mesa. Este también lo encuentras en la tienda de Dollar Tree. También usé un poco de este listón que tenía de la temporada de Navidad. Y este frasco rosa que también encuentras en la tienda de Dollar Tree. Y estas piedritas de decoración que también encuentras en la tienda de Dollar que les acabo de mencionar. Así como pueden ver, la mayoría de las cosas son súper económicas para hacer este centro de mesa. Así es que vamos a comenzar con este plato. Y vamos a empezar a cortar alrededor del círculo de Peppa Pig. Para que así no se note que estamos usando unos platos. Y así es como queda. Para este centro de mesa vamos a necesitar dos platos. Así es que vamos a repetir lo mismo para el segundo plato. Y ahora sí vamos a agarrar este listón decorativo que también puedes encontrar en Hobby Lobby si no es temporada de Navidad. Tienen bastantes colores diferentes. Y vamos a agarrar un poco de silicón y vamos a pegar este alrededor del plato. Y asegúrate de tener cuidado al usar el silicón porque puede estar muy caliente. Luego de pegarlo así vamos a agarrar el otro plato y lo vamos a poner encima. Y vamos a poner un poco de pegadura para que se vaya a quedar en su lugar y no se vaya a despegar. Y aplastamos con mucho cuidado para que se pegue muy bien. Y antes de terminar de pegar abajo donde dice Peppa Pig vamos a agarrar uno de estos palitos donde vienen los corazones. Le quitamos el corazón. Y esto es lo que vamos a usar para poner en medio de los dos platos. Entonces le vamos a poner un poco de pegadura y lo metemos entre los dos platos. Y claro asegúrense de pegarlo muy bien para que no se vaya a despegar durante la fiesta. Y ahora sí terminaremos de pegar lo que queda de el listón. Y así es como nos queda esta parte del centro de mesa. Ahora sí vamos a empezar con la parte de abajo que vamos a agarrar el florero rosa. Y le vamos a empezar a poner estas piedritas decorativas. Ahora vamos a empezar por arreglar este centro de mesa. Vamos a empezar por la parte principal que es donde está Peppa Pig. Y después agregaremos los corazoncitos para darle un toque más tierno a este centro de mesa. Ahora sí voy a agarrar el listón amarillo y lo voy a pegar alrededor de la parte de arriba del florero. Y claro que estaré usando un poco de silicón a los lados para que se mantenga en su lugar. Y aquí le vamos a poner tres tiritas alrededor. Así es que tenemos que asegurarnos de que estén derechitas para que no se vean chuecas. Y aquí como se pueden dar cuenta agregué dos corazoncitos más. Es que estoy usando el total de cuatro corazones en este arreglo. Y bueno así es como nos queda. Este centro de mesa es súper fácil de hacer. Es muy muy económico. La verdad me salió solo alrededor de cinco dólares para hacer este centro de mesa. Y la mayoría de las cosas las encontré en la tienda de dólar. Hay muchas cosas que puedes usar, que puedes sustituir si no encuentras las cosas que te acabo de mostrar. Pero también en otras tiendas encuentras los platos de Peppa Pig con diferentes diseños. Así que tú puedes usar alguna de estas ideas para tu centro de mesa. Te invito a que pases a ver mis otros videos para fiestas y algunas recetas que te pueden ayudar para ese evento tan especial. Y bueno muchas gracias por ver este video. No olvides de revisar la cajita de información. Te voy a dejar algunas ideas. Así que muchísimas gracias por pasar por el canal. No olvides suscribirte para no perderte de ningún otro video. Hago videos de manualidades, hauls, ideas para decorar tu hogar. Muchas otras cosas más. Así que te invito a que te suscribas. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Chau.